En la pista, lote número 78, son tres hembras de levante, el peso total para ellas es de 490 kilos, peso promedio para cada una es de 163 kilos, procedentes de Puerto Salgar, la base es de 7 mil pesos por kilo, pesados a las 9 de la mañana, lote número 78.